Música Muy buenas gente que tal, bienvenidos al canal y bienvenidos a Supervivencia en 30 Hoy continuamos con la partida de My Summer Card Pero primero quería enseñaros las novedades que ha habido en la update Ha habido update el día 15 del 11 Y han añadido varias cosas, vale Voy a decir las más importantes que he visto aquí Es que han añadido un casco, vale Parece ser que ahora ya no podemos salir con la moto sin casco, vale Porque si no nos multan, vale, básicamente O sea que cuidadito con esto Luego han añadido lotería Han añadido también, han arreglado problemas del tema de que el coche se abollaba al estar estacionado Por temas de que el problema era el mazo que había en el garaje, vale Parece ser que tenía como un hitbox bastante grande Y le daba hostias sin darle hostias, vale, básicamente Y han puesto un notepad también, un blog de notas Ha sido otra cosa interesante es que han puesto Que no puedes llamear en casa cuando quieras Porque el orin, vale, se acumula o no sé qué historias, vale Han puesto nuevas cositas Y también será requisito llevar el casco para el rally, vale Nada más que, bueno, han arreglado otras cosillas Pero tampoco que sea de bastante relevancia Así que, let's go Muy bien gente, pues ya estamos por aquí, vale Recordad que ya pasamos la ITV, vale La inspección técnica Y lo que vamos a hacer hoy va a ser muy sencillo Vamos a coger nuestro cochecito Vale, ya matriculado y todo Que lo tenemos aquí delante Y nos iremos para casa y volveremos, vale Mira, aquí han puesto eso Voitus y esto A ver si han puesto algo nuevo aquí No morre ese tisquit con ese Un copón de lotería A ver Quierros 2 Hostias, tú que guapo, ¿no? ¿Y esto cómo funciona? Marrianta Menos rakkahin Toisen löysit Ja lähdit luotani Marrianta Menos rakkahin Toisen löysit Ja lähdit luotani Marrianta Vamos a poner el 16 Marrianta El 6 No, espera, 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 espera ¿Cómo se borra? No se puede Teimo, por favor Por favor Vamos a poner 6, 16, 9, 26 12, este Ya está Sanfor el algas Que se le impara Vale, esta es la mi dirección Aliviesca, vale Perfecto ¿Y cuánto? Ahí lo tenemos Lo que no sé es cuánto me ha costado ¿Y esto qué hay que hacer con esto? ¿Qué hay que poner? Hay que ponerlo aquí Dios, que se ha quedado Todo loco eso ahora Espérate Claro, se ha quedado aquí Espérate, dame eso ¿Dónde coño va esto, tío? ¿What? Bueno, esto supongo que me lo tengo que quedar yo Me lo quedo, gente Me lo quedo Porque, no sé Bueno, en teoría es que me lo tengo que quedar Yo no sé por qué lo he puesto ahí, en realidad Vale, gente Pues lo he dicho Nos vamos a ir para casa con nuestro Shatsuma Ya matriculado, vuelvo a decir Acabo de darme cuenta De que en el tema de la actualización El mod del inventario ya no muy funciona Nice Pero bueno, no hay problema Si de hecho el juego es así ¿Vale? Es así No... Hacerlo del inventario es trampa Entonces, ¿qué quiero hacer hoy? Aparte de... De mirar si tenemos algún trabajo de fosa Que es muy importante ¿Vale? Es... Ir para casa Coger el camión, volver aquí Y matar al pavo del... Del coche, tío Así me quedo con la novia de... Con su novia ¿Vale? Y quiero... Esto es lo que yo quiero hacer hoy Para ello Para que aparezcan los kinkis Recordáis que tenéis que ir Volver para casa Y venir aquí otra vez Sin guardar ¿Vale? Veremos cómo sale el asunto Pero... A ver Hostia, llevo un huevo de cosas, eh La poli Si me para con todo esto encima Ya verás tú Estoy dando cuenta de que... De que el coche bota muchísimo Y esto es por la amortiguación ¿Veis? Estoy en línea recta por la carretera Y mirad cómo bota, chaval Eso cuando le pongamos la... La amortiguación del rally Va a ser muy diferente Y también me estoy dando cuenta De que no tiene mucha potencia ¿Vale? Fijaos que estoy pisando a fondo Y estoy yendo a 110 ¿Vale? No llego ni a 120 Y estoy en cuarta No tienen más marchas O sea, ya veis que... A ver Cumple en el sentido de transportarte Que la verdad es que va muy bien Pero bueno Hay que adecuarlo ahora Que corra más Poner más potencia No sé cómo hacerlo Seguramente cambiando carburador Cambiando el... El embrague También podéis poner un embrague de carreras No sé La cuestión es que, bueno Lo más importante es que pasamos la... La ITV Y ya podemos circular por aquí Y ahora viene lo guapo, guapo Que es tunear Adelentamiento Eso sí Línea continua Sin visibilidad Soy el amo, ¿eh? Soy el puto amo Estoy muriendo de sed Espero llegar a casa Si no voy a tener que cargar Y comprarme algunas cervezas en Teimo Bueno, de hecho Creo que tengo cervezas por aquí, ¿no? No lo sé Claro, como lo... A lo mejor lo tenía en el invent... No, no puede ser Lo dejé todo en el suelo Pues las debo tener por aquí Pero bueno, ya estamos llegando Estamos ya saliendo aquí De la autopista esta Y nos vamos Por aquí Guau, ya veis Bueno, gente Pues hogar, dulce hogar Ya estamos aquí Nuestro Satsuma querido Nos ha llevado a casa ¿Vale? Eh... Miraremos también de paso Oh, qué rico tú Qué rico, chaval Paramos esto Qué rico Venir a casa Con nuestro coche Ya matriculado Listo Para circular ¿Vale? Hay que hacer Un... Hostias, tú Lo han hecho más sucio Todo esto Fijaos Bueno, tú Si antes parecía más limpio Bueno, es que estaba más limpio Estaba más limpio, tío Y esto también lo han cambiado La cadena Bueno, tú Vaya movida Vaya movidote A ver, vamos a mirar en casa A ver si han cambiado algo Hostia, tú Han puesto cuadros Oh, mira Un cuadro de mi casa Desde arriba Desde... Hostia, voy a beber Voy a beber Que si no me voy a morir aquí Recordad que no tenemos que guardar, eh Si ahora vamos a hacer Lo del pavo este Lo de matarlo Esto teníamos ya El kill you Me parece Pero me faltan los... ¿Dónde están los...? Ah, qué es esto Ah, el blog de notas Que os he dicho ¿Y esto sirve para? Ah, para no olvidarte cosas Esto está sobrado Tío A ver No, venga Vamos a ponerlo bien Sand for El algas What? Quita, quita, quita esto Vale, una fosa Tenemos una fosa aquí Iba a pensar que Tal vez en el pueblo Pero no No tenemos nada en el pueblo Bueno A ver, ¿qué tenemos más por aquí? Aquí han puesto algo nuevo Creo también No Sí que es la misma mierda Y aquí Aquí sigue igual Vale Bueno, pero a ver Eh... El baño sigue igual de roñoso Vale La habitación Mira el casco, tío El casco Interesante, gente Pensaba que el casco Te lo tenía que comprar Pero es que ya lo tienes De serie Bueno, gente Voy a ponerme a punto Voy a comer Voy a beber Todo esto Y nos vamos para el pueblo otra vez Con el camión Por supuesto Vale Estamos un poco estresados Voy a mear Voy a mear A ducharme Y todo eso Y let's go ¿Qué hacemos? ¿Hacemos las dos fosas Y nos vamos? Sí, yo creo que sí Porque en realidad Efectos prácticos Es lo mismo Ir al pueblo directamente Que pasar por aquí Que además ya hacemos dos fosas Y hacemos dinerito rico Eh... Vamos a pillar El... Espera, cierra las luces, tío Que es que si no me va a llegar Una factura Lo voy a flipar ¿Dónde está mi camión? ¿Dónde está mi camión? Por cierto, voy a coger Esto y lo voy a ordenar también What? Por cierto, ahora tendremos Que también ponerle El volante este Tomolón Y la cubierta del motor, eh Voy a mirar si están Las herramientas No, están compradas ¿Dónde? Claro, si me sale tachado Significa que Están por ahí, tío Vete a saber dónde, tío O sea Claro, si me saliera Sin tachar Significa que no las tengo Pero claro, obviamente Las tengo Lo que no sé es dónde Eso es un problema, eh Porque ahora Si yo quiero esas herramientas No puedo, tío A no ser que tire Del editor de Masha Mercall Pero es que no me mola, tío Pero bueno, a ver Si a malas Veo que no las encuentro En ningún sitio Y quiero esas Pues voy a tener que tirar Del editor, tío Porque si no Es que, joder Es que no sé Dónde las habré dejado, tío Me da mucha rabia Bueno, gente Vámonos para allá Vamos a buscar el camión Ya de una vez por todas Que no sé dónde lo dejé Sinceramente ¿Dónde está mi camión, tío? ¿Dónde está el camión? A lo mejor lo dejé Por aquí detrás Allí, ahí creo que es ¿Dónde está? ¿Dónde? No, estoy Está el tractor ¿Dónde está el camión, tío? ¿Dónde está el camión? No me jodas, tío ¿Dónde está el camión? ¿Qué sé? ¿Te voy a tener que pedir Otra vez a mi tío? O sea ¿En serio? Esto es lo que no me mola Tío, de las actualizaciones Tío, que, que, que A ver Tú ¿Qué? A ver ¿Qué haces? ¿Dónde está el camión, tío? ¿Dónde está el camión? Joder Pues vamos bien Sin camión vamos De puta madre Así de claro, tío Os lo digo Vale, gente Acabo de caer en la cuenta De una cosa, tío Me he cagado vivo Creo que el Gifu El camión está En el mecánico, tío Es que Tened en cuenta Que hace, no sé Una semana o dos Que no grabo esto Y no me acuerdo Pero creo que Como fuimos con el camión Claro, tío Está el mecánico Qué susto, tú Yo mirando en discusiones De estima A ver si habían hecho algo Con el camión Vale Vale Pues ya está, gente Uf, qué susto, tú Qué puto susto Es que, digo Además, no puedo Me voy a tener que ponerme esto E ir con la moto Hostia, que no se ve nada, tú Bueno En realidad es normal Lo que se decía es que Hostia, pero claro Si con la moto La moto tal vez la deja en el mecánico Gente, ya iremos A buscarla A ver Por favor Ay, por cierto Me llevaré Voy a hacer una cosa Voy a rellenar esto de combustible Antes de Hostia, es muy molesto, eh, tío Pero bueno, es más real Claro, obviamente Voy a rellenar esto de combustible Y venga Lo que os estaba diciendo Es que Hacía tiempo que no grababa ahora My Summer Car Y no me acordaba De que fuimos al mecánico Con el camión Porque hicimos una de las fosas Vale Entonces Claro Yo mirando en foros En los foros de estima A ver si habían quitado el camión Claro Es la única fuerte de ingresos Que ahora mismo tengo ¿Vale? Lo que es el ¿Este está? No Ahí está Vale, pues entonces No la relleno Ni de coña O sea, no me la llevo Claro Y después digo Hostia, pues es verdad Si fui con el camión allí Vale, vale Pues bueno Nos vamos para allá, gente Y A ver Let's go Es más realista Es más realista Es más realista Vale, gente Ya estoy aquí Voy a dejar esto aquí Vale Me quito el casco Por favor ¿Cómo me quito el casco? ¿Con la F? ¿Cómo me quito esto? ¿Cómo me quito el casco? Voy a mirarlo Vale, ya está, gente Es mirando abajo Mirando abajo Y presionando el El de esto Esto lo dejo aquí ¿Vale? Básicamente Hostia, qué casco más que yo Coño Porque no lo voy a usar Salvo Para ir con moto Entonces Son las 4 y media Vámonos a ir al pueblo ya A ver cómo está esto de gasolina Porque no he traído No he traído el bidón Bueno, va bien Va bien Queda un cuarto de depósito Vale, entonces La idea es matar al pavo este Llevarme la novia Y mañana Y hacer las fosas Si hace falta Pero de momento Hoy toca matar al pavo ¿Vale? Hoy es un plan No muy normal Pero bueno Es lo que toca Vámonos Vale, gente Acabo de llegar Pero no están No están Pues entonces Gente No sé No sé por qué no están Debería O sea Recordáis la última vez Que lo vimos Que volvimos Bueno, lo que haremos Era volver a casa Y mañana volver a venir aquí Eso sí, sin guardar Si no O sea Como me pase algo Voy a flipar en colores Bueno, tampoco he hecho nada Pero Algo O sea No he hecho nada de relevante ¿Vale? Simplemente he ido a casa He dejado el coche ahí He vuelto Por eso estoy poniendo Casofa Básicamente Porque mañana Tengo pensado Volver aquí A ver si los encuentro Porque Ha sido en plan Iba súper motivado Incluso súper nervioso Por el camino ¿Vale? Porque digo Hostia Voy a entrar Entera Yardy Y me lo voy a llevar Por delante Y no están Entonces Voy a llenar esto Mañana aprovecharemos ya Para hacer las dos cosas Que hay En Lope Y en otro sitio En Lope era ¿No? Así También miramos en casa A ver dónde era Exactamente Y nada Y probar suerte Esto sí sin guardar ¿Vale? A ver si Volviendo otra vez Para casa Y durmiendo Bueno No sé si durmiendo ¿Eh? No sé si durmiendo De todas formas Me voy a pasar un poquito Aquí ¿Vale? Voy a pasar un rato Aquí A ver si Porque claro Obviamente si duermo A lo mejor también Cuenta que No lo sé Gente No lo sé Voy a poner todo el depósito Gente Me voy a quedar Seco Bueno Bueno gente Lo que es Lo tengo casi al tope ¿Vale? Vamos a dejar A ver Porque si no Teimo me va a soplar Aquí una Que van a aparecer Estas barandillas estaban No me recuerdo ¿Vale? ¿Qué tal? Vale A ver Lo que también he pensado Es que Para no Para no Irme a casa Dormir Lo que voy a hacer Es esperarme A que abra el pub Teimo Que queda una hora y media O tal vez me lleve café a casa Sí tío Me voy a llevar café a casa En lugar de esperarme aquí Me voy a ir para casa ya Ahora que he puesto Todo el combustible Voy a comprar uno Lo que no sé Es como funciona El tema del café Sinceramente Pero me lo llevo Me llevo esto Y que te zurzan ¿Vale? Entonces Iremos a casa Y nos haremos café Porque no quiero dormir Quiero volver Sin dormir ni guardar Aquí Mañana Eso va a ser un poco Coñazo por el tema De que Que voy a hacer Durante toda la noche No lo sé Porque claro Antes puedes pasar la noche Guardando todo el rollo Pero ahora No Porque si guardas No aparecen esta gente Bueno Estoy viendo que también Viniendo aquí sin guardar Tampoco aparece Pero bueno No sé Son cositas Son cositas Pero por esto he puesto Tanto gasofa ¿Vale? Porque Porque nos toca hacer Unos viajes de lo lindo Por lo tanto No sé Vale gente Estamos en casa Lo que haremos era He estado pensando ¿Vale? Dice San no pienses tanto Pero sí He estado pensando En que voy a ir ya De nuevo al pueblo ¿Vale? Así pues Nos quitamos también La fatiga En el pub Si estamos muy cansados Y Voy a dejar Ahora mismo Salgo Porque quiero dejar El café este en casa ¿Vale? Quiero dejar este café en casa Beber Comer incluso ¿Vale? Bueno También podríamos comer en el pub Pero no me da la gana Darle más pasta a Teimo Tío Ya tiene bastante Entonces Voy a dejar esto aquí Vamos a comer aquí Hostia Voy a tener que comprar comida Vale Le veremos un poco Lo más jodido aquí es la Es el Cansancio Pero bueno Si vamos al pub Y nos tomamos un café Yo creo que Así solventamos un poco La duda De si ahora Al volver Es un coñazo Gente Es un coñazo Ahora tener que volver ahí otra vez Pero bueno Quiero Quiero probarlo Gente Y si no funciona Pues ya lo dejaremos Para otro momento ¿Vale? Pero ahora mismo Ya sabéis que yo soy muy cabezón Y necesito hacerlo ¿Vale? Porque si no muero Por lo tanto Vamos para allá otra vez Y Es que no sé si va en función De que A lo mejor Espérate A lo mejor es porque El pavo Está muerto Y tienen muerte Muerte permanente Vale gente Ha llegado el momento De la verdad Vamos a ver si están Si no están Haré noche aquí Y guardaré gente Porque es que si no Bueno Tampoco he hecho nada Tampoco perdería nada Pero Lo dejo por perdido El tema A lo mejor Estoy pensando No están No están No están No están Eso es de mi tío Lo que pasa es que es de otro Pero A ver Madre de Dios Trabal Es babo tú Cómo está A ver Tú ¿Qué te pasa Loco Este es mi tío ¿Quién coño es este? Oye tú Es mi tío Chaval Tío Oye Madre tío Madre 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 Tío Madre Bueno Gente Después de este ¿Me lo tendré que llevar a casa? Hombre Podría ser una posibilidad Llevármelo a casa Pero aquí Aquí no aparece nadie tío Aquí no aparece ni Cristo tío No sé qué ha pasado con el tema Está pensando No, pero no es verdad O sea Que como maté O sea, como se mató el otro A lo mejor ya No Tienen Permadez No, esto es el barco Y ya no sale Pero luego pensando Solo se murió él El otro tampoco está El otro no se murió El otro compañero suyo No lo sé gente ¿Qué hacemos? ¿Dormimos aquí? ¿O volvemos a casa con nuestro tío? ¿Nos lo llevamos? Yo esperaba venir con una mujer bonita Y no Voy a llevar a mi tío Pero bueno A ver Tú Ven aquí A ver si puedo Hay manera de hacer el primo Loco A ver tío Ven aquí Dios ¿Por qué cuesta tanto Coger a la peña aquí tío? Venga Esto será complicado Lo siguiente tío Espérate a ver Venga va Vamos tío Que no cabes ni por la puerta Ven aquí hombre Ven 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 Vaya tela tío Voy a tomarme un café Porque si no me voy a dormir al volante Si tengo que llevar a este notas Hostia puta tío A ver tú Teimo A ver Dame un café Dame un café Que lo necesito Porque me estoy durmiendo ya A ver Dámelo Ahí está Otro Otro café Esto no me baja nada Venga let's go Otro Pero siento que va a ser una noche larga Vale bueno Al menos hemos bajado un poco la fatiga Venga Ahora la faena será subir a este notas aquí Si es que podemos gente Porque yo no lo tengo tan claro que podamos Con el brazo es más fácil llevarlo Es mi tío Es mi tío Porque además lleva la gorra del camión A ver Bueno no lo sé Si podré llevarlo Pero tal vez con la camioneta sí Recordad que tenemos la camioneta ahí de nuestro tío A ver es que pasa tío A lo mejor no pasa nada Pero ¿Qué coño? Es mi tío tío Es mi tío tío Uy esto está abierto ¿Por qué está abierto esto? Aquí a lo mejor ponen algo nuevo A lo mejor ponen alguna tienda de recambios O alguna historia Tiene pinta Bueno A ver Tenemos llaves Tenemos llaves A ver tío Ven aquí Ven Tonto Ven A ver Es la faena también En subir aquí a ver Sería bastante elegante A ver O es que no puedo ya directamente A ver ¿Veis? Es que de aquí no pasa tío De aquí no pasa No pasa no Estoy aquí peleando Y no hay manera tío Y a ver A ver si Desde aquí A ver tú tío A ver Es que de verdad Lo que no Dando ejemplo Claro que sí A tu sobrino A ver Sube Vale Entonces Este Tú quédate ahí Ahora lo que vamos a hacer Va a ser Empujar un poco esto A ver si funciona A ver si funciona así Ahora lo frenaremos Vale Ya no podemos tirarlo más para allá No Vale En principio Esto No sé si funcionará Voy a frenarlo Voy a frenarlo A ver Handbrake La putada es que Es que no tengo gasolina tío Vale Entonces A malas Bueno tú Que no puedo ¿Qué dices? Hostia que susto tú Que pensaba que me había quedado ahí Vale Ahora el problema es que no puedo No puedo entrar yo por aquí Así es A ver A ver tú tío De verdad Me tienes un poco Harto con el tema Ven aquí No tío No entra Se hace el intento Ah si 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 Lo conseguí Lo conseguí chaval Lo conseguí Lo conseguí Si señor chaval Ahora quieto ahí Vale Lo conseguimos Gente Lo conseguimos Me cago en la hostia Que bien tío Tengo miedo De que si duermo Mi tío Desaparezca Pero necesito dormir Porque no tengo gasolina Y tampoco puedo estafar a Teimo ¿Puedo estafarlo? Ah pues si Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer así Y ya le pagaremos la gasolina Pero ahora nos vamos Para casa Gente Voy a tomarme un par de cafés más Que lo merece Estás a punto de cerrar ¿No amigo? Hostia esto las dos Este pavo capaz De cerrarme dentro Venga let's go Gracias loco Por todo Ahora solo falta Que nuestro tío No perdamos A nuestro tío ¿Vale? Hostia puta tío Y yo que pensaba Que hoy Me iría con una chaty A casa No Vale gente Acabo de poner gasolina Bueno Diesel ¿Vale? Vamos a ir a Nos lo llevaremos a casa Y dejamos el camión aquí ¿Vale? Tenemos el camión aquí Eso nos lo podemos apuntar En el blog de notas Camión en el pueblo Moto en el taller Tío en casa Por ejemplo ¿Vale? No sé Bueno pues nos vamos Regresaremos Y a lo mejor no pasa nada Y esto que estoy haciendo No sirve de nada Pero bueno Es divertido Al menos Bueno tío Ya estamos en casa Tranquilo 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 Ha habido momentos En que se quedaba en silencio ¿Vale? Y yo digo Mierda Yo lo he perdido Y no 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 Está ahí aún Balbuceando Vale ¿Quién me está llamando A estas horas tío? ¿Quién demonios Me está llamando A estas horas? Ahora un segundo Dios que locura De... A ver ¿Qué? ¿Qué? Hostia La gente está muy activa A las 4 de la mañana ¿Eh? O sea Uno entre que Me dice que quiere ganar Si quiero ganar 10 botellas de alcohol Para tirar mierda delante de la ITV ¿Vale? Y el otro que he robado fue él ¿Vale? O sea Bueno que es normal O sea que es verdad eso Pero bueno Lo importante ahora Es que voy a parar el camión No Esto no es lo importante Lo importante es que voy a meter a mi tío Voy a meter a mi tío A ver si puedo Porque esto va a ser una jodida odisea ¿Vale? Hacia la cama de mis padres Voy a abrir las luces Para que se vea mejor Me alba Mejor Venga Hostia puta tú Mira como está Venga va Let's go Vamos tío Vamos Venga que ya está esto loco Venga Espera voy a abrir la puerta Se tenía que abrir hacia afuera Obviamente Para dificultarme más la historia ¿No? Espérate a ver Vamos a tirarlo un poco más para aquí A ver No sé si hay que ponerlo aquí ¿Eh? O sea A ver Yo estoy haciendo lo que haría No lo que se supone que tengo que hacer O sea Lo que se supone que tengo que hacer No lo que debería hacer en el juego ¿Vale? O sea que A ver También lo podría llevar a su casa De hecho Pero Pero no sé Que no te cabe el culo en la puerta No puede pasar tío A ver Pero quieres Venir Vale Bueno la otra será subirlo ahí Que yo ya Estoy al Será una odisea Si ha sido una odisea Llevarlo hacia aquí Imaginaos subirlo en la cama Ahí Perfecto Tío De puta madre Bueno Te has quedado un poco así Pero bueno Yo creo que ya vale ¿No? Vale Vale Bueno Yo creo que Yo creo que así está bien ¿No? Bueno gente Pues De momento Lo dejamos aquí Vale Dejamos a nuestro tío descansar A ver que pasa Nos lo hemos llevado para casa La idea inicial era matar al pavo Y llevarme En lugar de mi tío Pues una tía muy guapa A mi casa Pero bueno Al final Estoy predestinado a no tener novia Bueno Y en cambio Pues bueno Ya tenemos compañía de nuestro tío A ver que pasa Lo que sí que voy a hacer Va a ser guardar Gente Te voy a guardar Y Y otro día Pues ya haremos eso Sin más gente Espero que hayáis pasado un rato Entretenido Muchísimas gracias Por estar al otro lado De la pantalla Por echarnos unas risas Todos juntos aquí En el Maisa Mercad Por supuesto Si queréis más Os invito en próximos capítulos Próximos Les veis que se vendrán En el canal Sin más Muchísimas gracias Por este tiempo Y ya lo sabéis Que si os ha gustado el vídeo Darno un linkazo Compartidlo con lo que queráis Y nos vemos en el próximo Saludos Y hasta la próxima Chao Chau Chau